¡Woo-Woo Kids! Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Presta la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucadito Hasta el otro día, duermen los pollitos Cuando se levantan, quise ser mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas ¡Hola! Soy Johnny de Lulu Kids Escuchemos juntos otra canción A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy piezas Que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy piezas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está